El parque Bolívar, ahora que se va a retomar la administración por parte del Estado, es un importante detonante para, no sólo para reconstruir esa imagen icónica que tenemos todos los costarricenses que hemos venido aquí, que están en el inconsciente colectivo y que hay que explotarlo, no sólo como una belleza natural, sino como un recurso para relanzar, no sólo el parque Bolívar, sino todos ambos. Dentro de las nuevas propuestas y condiciones que se plantean, conviene tener en cuenta que ya no podemos tener especies silvestres, pero sí podemos, con recursos tecnológicos, como hologramas, como esculturas, con la forma de los animales prototípicos, mantener esa idea apoyada en multimedia, de tal manera que el parque siga viviendo con una nueva tecnología, con un nuevo enfoque, y asociado especialmente a los símbolos nacionales que tienen una serie de animales dentro de esto. O sea, hay que mantener viva la llama y relanzarlo, y al mismo tiempo juntar otros elementos, como construir un bautiteatro, donde se tenga permanentemente espectáculos típicos, como danzas, música, mascaradas, etcétera, etcétera, de turismo nacional, donde aquí haya representado elementos de todos los parques nacionales, y que se le dé una mirada gráfica y demás, con las nuevas tecnologías, para que se enamoren del resto del país, se queden un par de días en San José, y puedan ir al resto del país a disfrutarla. Este proyecto también tiene que vincularse con paseos perfeatonales, que hagan una conexión segura, con el resto de los activos del centro San José, que tenemos muchos que son de un nivel mundial. Necesitamos una ruta segura, única, importante, inolvidable, que la fotografía se difunda por el mundo entero, y todo el mundo sepa que es San José, y que esté conectada con un elemento de seguridad y equipamiento urbano, que garanticen la seguridad del visitante.